Para analizar las elecciones legislativas en Venezuela y la consulta popular organizada por la oposición, tenemos el comentario del Dr. Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Venezuela vive un nuevo capítulo de la crisis política crónica que la queja desde hace años y ha dado un paso más en su descenso hacia el autoritarismo. El domingo pasado, el gobierno de Maduro celebró elecciones legislativas para renovar la composición de la Asamblea Nacional. Las mismas se dieron en un contexto particular. Las principales fuerzas de la oposición reunidas en torno a la mesa de la Unidad Democrática en manos de quien estaba la Asamblea hasta entonces, decidieron no ser parte, alegando que no estaban dadas las condiciones. Y la concurrencia de la población a las urnas fue sustantivamente baja, registrándose una participación de sólo el 30% de quienes estaban registrados en el padrón electoral. La oposición incluso alega que las cifras dadas a conocer por el gobierno estuvieron infladas y que la gente que efectivamente votó resultó menos de la mitad de lo declarado. Aún asumiendo que los datos oficiales fueron correctos, la tan baja participación no resulta un dato menor si consideramos que el gobierno intentó de manera activa movilizar a sus redes. A pesar de lo anterior, el régimen de Maduro celebró los resultados como un, entre comillas, rotundo triunfo, ya que de los votos emitidos casi el 70% fueron para la coalición oficialista, que tendrá ahora el control absoluto de la Asamblea. Ante este escenario y habiendo decidido hace meses no tomar parte en la contienda, la oposición apeló a movilizar al repudio internacional hacia unas elecciones que considera ilegítimas y al mismo tiempo organizó de manera extraoficial un plebiscito que concluyó ayer sábado consultando a la población respecto de si aceptan los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo, si apoyan la realización de nuevas elecciones presidenciales en las que existan garantías y, en definitiva, si están de acuerdo en exigir el fin del gobierno de Maduro. Obviamente se trata de un ejercicio simbólico, pero la apuesta es a registrar una mayor cantidad de participantes que lo sucedido hace una semana y revitalizar el liderazgo de Guaidó, principal impulsor de la consulta, tanto hacia adentro como hacia afuera del país. Entender la relevancia adquirida por estos comicios plantea necesariamente retroceder hasta finales de 2015, ocasión en la que se eligió a quienes hasta ahora conformaban la Asamblea Nacional. En ese momento, la oposición no sólo logró llegar a dicha instancia unificada en torno a la denominada Mesa de Unidad Democrática, sino que logró además una victoria sustantiva. Los primeros resultados inclusive mostraron que había llegado a alcanzar una mayoría calificada que le permitía realizar reformas a la Constitución. Dicha situación de gobierno dividido rápidamente derivó en una abierta confrontación entre el Ejecutivo, enfrente del cual aún se encuentra Maduro, y el Legislativo, hasta ahora en manos de la oposición. El gobierno utilizó la mayoría que hasta principios de 2016 tuvo en la Asamblea para nombrar miembros afines en los órganos electorales y en el Poder Judicial, actuó para impugnar la elección de algunos asambleístas para evitar la mayoría calificada, desconoció las decisiones emanadas por el Cuerpo Legislativo y logró incluso que la Justicia lo declarara en desacato. En 2017, Maduro impulsó la conformación de una Asamblea Constituyente con el objetivo formal de redactar una nueva Constitución, pero con la intención velada de que ésta asumiera funciones asignadas a la Asamblea Nacional con la obvia intención de debilitar su poder. Valga mencionar que dicha Asamblea Constituyente no ha presentado desde entonces ninguna nueva Carta Magna. Por otro lado, la oposición apeló a que la Asamblea Nacional se convirtiera en un bastión desde el cual promover la salida del poder de Maduro. Sus primeras medidas apuntaron a revertir mucho de lo hasta entonces decretado por el presidente. En un movimiento sorpresivo, a inicios de 2019, incluso avanzó hasta declarar a Maduro como un mandatario legítimo y nombrar al entonces líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente provisional del país. A pesar de que muchos anticiparon que dicho movimiento llevaría a una rápida renuncia de Maduro, considerando además el apoyo internacional cosechado por el joven asambleísta, a casi dos años de dicho evento, tal desenlace no se ha producido. Esto ha tenido que ver tanto con errores en los que incurrió la oposición como en la habilidad de Maduro para ganar el control de la agenda y un uso cada vez más abierto de la represión y la persecución política para sostenerse en el poder. En el plano internacional, el régimen procuró estrechar lazos con Rusia, China e incluso Irán, no sólo para lograr su sostenimiento económico, sino para compensar la abierta hostilidad del gobierno norteamericano, que no dudó en respaldar a Guaidó, aun cuando este apoyo se ha ido debilitando, y profundizó sus sanciones económicas. Maduro también ha jugado hábilmente para profundizar las divisiones que existen dentro de la oposición respecto de la postura a adoptar frente al régimen. Este último llamado a elecciones puso nuevamente a los diferentes sectores de la oposición ante el dilema respecto de si valía la pena tomar parte en una contienda que estaba claro que no sería limpia y de este modo legitimar los resultados o abstenerse, con la obvia consecuencia de quedar fuera de la nueva Asamblea Nacional. En relación con esto último, el gobierno obviamente logró su objetivo, aunque está claro que el magro apoyo obtenido no es más que una nueva muestra de su baja legitimidad. Para Radio Educación, Juan Curso Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.